Un taller sobre el Dídimo se realizó la mañana de este martes en Coyhaique como parte de las acciones que se están ejecutando para lograr conocer mejor y detener el avance de esta alga en los cursos de agua dulce de la región de Aysén. La actividad se desarrolló en el auditorium de la Asociación Chilena de Seguridad asistiendo profesionales y técnicos de distintas reparticiones públicas vinculadas a esta temática. El taller versó sobre el estado actual de la distribución del Dídimo exponiendo la doctora Jimena Molina, jefa del proyecto que ejecuta Poch Ambiental en conjunto con la Universidad de Chile. La profesional indicó que para la región resulta fundamental que se logre una mayor coordinación entre los servicios que tienen competencia en el tema de manera de aunar esfuerzos y combatir mejor la diseminación de esta alga invasora. Tenemos problemas de coordinación y problemas de financiamiento dada la necesidad y lo importante que es poder entender luego de este tipo de alga y lo grave del problema porque afecta el ecosistema. En ese sentido, el tema es de todos y hemos estado discutiendo la incorporación de todos los servicios públicos que trabajen en forma coordinada, mancomunadao. Así hacemos más eficiente el escaso financiamiento que hay para poder tener esta resolución en tan poco tiempo. Más ahora que se viene toda la pesca recreativa, que en Aysén acaban de comentar que hay un comité de pesca recreativa en el cual la idea es que todos puedan participar para poder difundir y tomar acciones en forma coordinada. Cabe señalar que actualmente existe un plan de vigilancia y acciones concretas que se impulsan en la región de Aysén y la de los lagos. En este taller participaron representantes del Servicio Nacional y la Subsecretaría de Pesca, profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero, Dirección de Aguas, Carabineros e interesados en esta temática. Gracias. 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 Gracias.